Aunque no lo creas, a las grandes compañías alrededor del mundo no les interesa si comes bien, si te sientes bien o si encuentras lo que necesitas. En realidad solo les interesa tu dinero y para lograrlo se las ingenian en crear todo tipo de artimañas en las cuales apuesto has caído y ni siquiera lo sabías. Bienvenido a conocer formas en las que las grandes compañías te han engañado. Patatas fritas, un producto extremadamente exitoso. Sin embargo, todos sabemos que cuando compramos una bolsa pareciera que pagamos más por aire que por papas. Pero descuida, esto no es una estafa, ya que se paga por el peso y no por el tamaño de la bolsa. Las marcas explican que no es aire, es nitrógeno y es necesario para conservar las papas en buen estado. ¿Tú qué opinas? En todas las tiendas de ropa siempre te pondrán pósters con modelos extremadamente atractivas, para que inconscientemente te proyectes en ellas y pienses que así te verás. También cuando te pruebas la ropa siempre la iluminación y espejos te hacen verte bien. Tal vez por eso cuando llegas a tu casa no se te ve igual la ropa, según tú. A todos nos gustan las hamburguesas, sin embargo, sabemos que la publicidad siempre suele ser engañosa. Y para lograr ese aspecto utilizan ciertos materiales, como por ejemplo utilizar laca de cabello para que se vean más brillosas, untar betún en la carne para resaltar el color y qué decir del tamaño de las hamburguesas, donde obviamente a veces ni utilizan el pan o la carne que venden. Los bloqueadores solares son un negocio redondo. Según la Academia Americana de Dermatología, es importante que el bloqueador solar tenga un factor de protección sobre 30. De ahí en adelante, la diferencia de protección es casi inexistente y no hay razón para adquirir uno que ofrezca un factor de protección mayor de 50. Entonces, ¿por qué los que tienen mayor factor de protección cuestan mucho más si a ti no te beneficia en nada? Bien, acabas de entender el negocio. Lo mismo pasa con aquellos protectores solares que presumen ser contra agua, lo cual es totalmente falso. En Estados Unidos, está prohibido utilizar el término a prueba de agua en las etiquetas de estos productos. ¿A ti también siempre se te antoja la soda que anuncian en los comerciales del cine? Si es así, esa marca ha logrado su cometido. Y para que su producto se vea fresco y espumoso, suelen verter efervescentes para producir la deliciosa espuma. En los restaurantes de comida rápida te harán comer más rápido. Esto gracias a los colores como el rojo, la luz excesivamente brillante y el olor permanente, ya que esto inconscientemente genera la sensación de estar más hambrientos y apurados de lo que realmente estamos. Y todos sabemos que entre más rápido comemos, más comida ingerimos. En los comerciales de cereales siempre solemos ver cómo la leche se vierte de una manera espectacular. Desgraciadamente, ni siquiera es leche, o al menos no siempre, ya que para lograr esos efectos, algunas marcas la sustituyen con shampoo. Las compañías quieren que consuma sus productos continuamente en periodos cortos de tiempo. ¿Cómo logran eso? Muy sencillo, con la caducidad. Si bien es cierto que no te vas a tomar la leche que caducó hace tres meses, no precisamente los productos dejan de servir cuando cumplen su fecha de caducidad, ya que esto no está relacionado con la protección, sino más bien con el estado óptimo de frescura. Así que los expertos aconsejan guiarse en el aspecto y en el olor del producto para determinar si el producto sirve o no. En todas partes, siempre el precio de la carne se genera en relación a su peso. Es por esto que los supermercados utilizan técnicas hábiles para hacer que la carne pese más. Lo que hacen es inyectar agua. De esta manera, la pieza se verá más grande y pesará más. Diferentes investigaciones han comprobado hasta un 30% extra de agua en piezas de pollo. Básicamente estás pagando por agua. En la mayoría de la publicidad de los relojes, estos siempre marcan las 10 con 10. Aunque parezca absurdo, esto lo hacen porque a todo mundo le gusta ver simetría y orden. Además de que en esta posición se deja ver bien la marca de reloj y hace similitud con una cara sonriendo. Los yogures, supuestamente saludables, suelen inventarse supuestos compuestos contenidos en su producto. Y para esto se inventan nombres como Bifidus actirregularis, Bifidus digestivum o Bifidobacterium lactis. Esto para hacernos pensar que son muy sanos para nosotros. Aunque en realidad todo esto es un invento para vender más. En los restaurantes de comida rápida siempre te suelen ofrecer paquetes baratos. Esto es porque estudios han demostrado que la gente come más cuando sus comidas son variadas. Piénsalo, prefieres comer pollo acompañado de puré de papa con ensalada y refresco que comprar cada uno por separado. En los restaurantes de comida rápida que venden ensaladas te harán creer que eres una persona muy sana por comer sus ensaladas. Aunque en realidad no sea así, ya que pondrán a tu disposición todo tipo de aderezos y diferentes ingredientes para acompañar tu ensalada. Y al final está comprobado que abusar de dichos aderezos y demás ingredientes te harán ingerir más calorías en esa ensalada que las que obtendrías comiendo una hamburguesa con queso. Quizá esto no sea un engaño, pero sí una estrategia muy hábil. Nuestros hábitos alimenticios se comienzan a crear desde que somos pequeños, ¿no es así? Así que cuando diferentes cadenas seducen a los niños con juguetes y empaques amigables, no solo están logrando vender su producto, están creando clientes que les serán fieles por toda la vida. Astuto. En 2016, un grupo de personas demandaron a Starbucks alegando que no se servía café correctamente, ya que llenaban solo el 25% de la capacidad de los vasos de café. Los demandantes mostraron que las tazas apenas se llenaban hasta el borde y además, en muchas ocasiones también se ponía demasiado hielo en las bebidas. Lo mismo ha sucedido en establecimientos donde se vende cerveza, ya que los tarros que se utilizan suelen tener una forma que los hace ver más grandes, aunque en realidad quepa en ellos menos cantidad de cerveza, y eso aunado a la espuma, en realidad se sirve mucho menos producto. Los helados suelen tener grandes porcentajes de aire, esto es natural en su composición. Hasta un 25% de aire contienen los helados con altos estándares de calidad, y entre más aire, más baratos. Por cierto, en los comerciales de helados se suele sustituir el helado por puré de papa. Esto para que en cámara se tenga una mejor consistencia y textura. Los colores son fundamentales a la hora de tomar decisiones de compra. No creo que compres medicamentos en una farmacia pintada de negro, ¿o sí? Es por eso que las marcas son muy cuidadosas con los colores que eligen en sus productos. Ya sabes, blanco va con la salud, el azul con la limpieza, el rojo con la emoción, el verde con lo sano, el amarillo con la felicidad, el naranja con la energía y el negro con la elegancia. ¿Qué te parecieron todos estos datos? ¿Ya te lo sabías? Déjanos tu comentario. Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Recuerda que si te gustó, nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro segundo canal. Los links están en la descripción. Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior. Saludos a Jesse Hernández, Gerald Vadilla, Katherine Janowskay, Clara Dayana, Onasi Serrera, Sofía Sofi, Karina Vidal Holguín, Ana Gabrila Rodas Espinola, Aitana Borda, Martín Vadillo, Johnny Linares, Juan Diego Méndez, Isa Gutiérrez, Santiago Farinango, Eros Iscoatl, Anderson Miranda Mejía, Max Magaña, Juan Moncada, David Pulido, Yareli Hernández, Sebastián Francisco, Araceli Soto, Sean Notice Me, Otaku Forever, Dani Owen, Nicole Rodríguez, Brigida Martínez, Brunón Sau, Adrián Andrade, Karina Calatayud, Leona Castañeda, City The Gameplay, Anaí Elizabeth, Alicia García, Ana María Godoy Andrade. Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios. Recuerden que sin ustedes, este contenido no tendría ningún sentido. Nos vemos en la próxima.